Yo soy Yoshiko. He llegado a Japón. He llegado a Don Álvaro para participar de la rep式a de Don Álvaro. ¿Dónde he llegado a Don Álvaro de Portillo? Ellas son Yoshiko, Mieko y Chiharu. Hemos venido desde Japón, un grupo de 80 personas, para agradecer a Don Álvaro del Portillo su estancia en Japón. Ya hace muchos años ninguna había nacido, pero San José María tenía el sueño de venir a Japón y como no lo pudo cumplir, Don Álvaro del Portillo en su lugar vino a visitar nuestra tierra oriental. Estamos muy agradecidas a Don Álvaro y hemos venido hasta aquí para darle gracias.